Ya, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Si me escuchan bien, ahí ya comenzamos. Sí, a ver, hágame una seña. Vamos a permitir que esté el micrófono activo, pero lo importante es que no lo activen ni por casualidad para no interrumpir la reunión, sino voy a tener que silenciarlos a todos. Bueno, primero, bienvenidos a todos los cuarenta y cuatro que se conectaron a este llamado de la selva. Todos los animales vinieron porque, bueno, les tengo una información que considero súper valiosa en este proceso constante de buscar y escuchar y capacitarse y aprender cosas. Ayer estábamos en una capacitación con Fernanda y aprendimos algo que les quiero compartir. A lo mejor muchos de ustedes ya lo saben, lo usan, o lo saben y no lo usan, o no lo saben y por lo tanto tampoco lo usan. Y el día de la noche me quedé trabajando hasta tarde preparando todo para ver cómo funcionaba y lo consideré súper bueno. Bueno, les quiero compartir que de lo que vamos a hablar hoy es cómo aprovechar estos formularios que tiene Google. Ya viste, vamos a tener que silenciarlo a todos porque aquí no hay. Basta. Ya, ahí lo silencié todo, ven. Todavía no está el nivel de maduración para dejar a todos con el micrófono libre. Ya, lo importante que puedan escuchar. Bueno, entonces, anoche me quedé trabajando hasta tarde para ver cómo usar este formulario que es de Google, que la gran mayoría de la gente tiene Google, acceso a Internet. Y básicamente, ¿para qué sirve este lo que vamos a hacer a continuación? Primero, es un formulario en donde tú puedes poner las preguntas, pedir los datos que tú quieras. Ahí lo voy a explicar. Y ese formulario lo puedes poner en una respuesta automática en tu Facebook, ¿cierto? Cuando hagas una publicación ya sea para vender producto o cuando hagas una publicación para reclutar gente para el negocio. Lo que voy a explicar a continuación sirve para ambas cosas, tanto para vender producto como también para reclutar. Lo bueno es que se va formando una base de datos. Los datos que tú le pides a la gente te van a quedar guardados en un Excel y esos datos te van a quedar guardados para siempre. Por lo tanto, en la parte de marketing digital hay algo que se llama remarketing. O sea, ya mandaste un correo hoy día y a la otra semana puedes volver a mandar otro correo y en dos semanas más puedes volver a mandar otro correo a la misma base de datos que tú vas formando. ¿Y por qué considero que es importante? Porque hoy en día hay mucha gente que está trabajando con fanpage y tienen tantas fanpage que se desordenan con las respuestas. A veces no responden ordenado, a veces responden unos más rápidos que otros. Entonces, esta planilla Excel que les voy a mostrar a continuación les va a facilitar muchísimo el trabajo. Entonces, lo primero que voy a hacer, lo voy a hacer aquí rápidamente en una presentación que tengo hecha para que la puedan ver y luego la voy a hacer en la parte práctica, en vivo desde el correo. Lo primero, esto que está acá, ojalá que lo puedan ver, sino igual va a quedar guardada y luego lo vamos a hacer en vivo para que lo puedan ver. Bueno, lo primero, este es mi correo electrónico y en mi correo electrónico pueden ir rápidamente, o sea, al correo de cada uno, ahí arriba, hay varios puntitos juntos, tú lo apretas y te aparece una opción que dice Drive, que es el Google Drive. Entonces, pinchas ahí el número uno, luego el número dos y vamos a la siguiente pantalla. Una vez que ya apretaste eso, se te abre esta ventana y una vez que se te abre esta ventana, tú pinchas acá arriba donde dice Mi Unidad, ¿ok? Y una vez que pinchas Mi Unidad, se te despliega este menú y aquí encuentras lo que dice Formularios de Google. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Todo muy simple. Bien, listo. Pincho donde dice Formularios de Google y se me abre esta planilla, ¿ok? Aquí yo le puedo poner un nombre, le puedo poner aquí, por ejemplo, interesados en producto, le puedo colocar postulantes al trabajo, ficha del postulante, lo que yo quiera poner. Entonces, ahí le pongo el nombre a este formulario y aquí al lado hay un símbolo más donde yo, al momento de apretarlo, se me van agregando varias opciones acá abajo, que son las preguntas o los datos que yo le voy a pedir al postulante en este caso. En el caso que le voy a mostrar a continuación, es súper interesante porque yo le puedo pedir los datos que todos necesitamos cuando alguien se conecta a una reunión Zoom, ¿ya? Vamos de nuevo. La siguiente. Una vez que se abre el formulario, fíjate, yo le puse aquí, yo le puse nombre, para que me dé su nombre, ¿cierto? Que me dé su número de teléfono, que me deje un correo electrónico y que además me diga de qué ciudad me está contactando. Estos cuatro datos yo los voy a tener luego en un Excel, de manera automática, ¿ok? Si yo quiero revisar cómo se ve el formulario a la hora de que la persona lo pinche en su teléfono, simplemente pincho ahí donde está el ojito, ¿cierto? Pincho el ojito y me va a aparecer el formulario y luego aprieto la opción que dice enviar. Cuando yo aprieto esto que dice enviar, ¿qué sucede aquí? Se me abre esta pantalla y aquí hay que hacer tres pasos importantes. El primero, voy a pinchar el número uno aquí donde dice este enlace, que es como ligar el enlace con algo, ¿de acuerdo? Una vez que yo pinche esa opción, voy aquí donde dice acortar enlace. Esto ya, todo el mundo está familiarizado con esto de acortar, porque cuando yo pinche la opción número uno aquí, me aparece un enlace súper largo. Entonces yo no voy a agregar un enlace largo en una respuesta de Facebook o de WhatsApp. Un enlace cortito, lo voy a cortar y luego le voy a pinchar aquí donde dice copiar, ¿ok? Una vez que lo tengo hecho, mira lo que pasa. Me aparece este enlace cortito y yo lo hice, tú lo puedes hacer en Word, yo lo tengo en un programa en mi computadora que se llama Page, pero que es el texto. Y entonces voy a guardar esta respuesta, dice, para continuar con el proceso de selección, Deyer debe llenar el formulario con sus datos y puse este enlace, ¿bien? Esta respuesta que yo tengo, la voy a enviar a cada persona que postule a mis anuncios en la fanpage, de manera automática. Si alguien pinche y me pone hola, le va a llegar esto. Ya voy a explicar cómo se hace, ¿ok? Pero ya tengo listo mi respuesta, ¿ok? Asociada al formulario que acabo de construir. Pincho de nuevo, avanzamos. Mira, volviendo a la página donde yo tengo hecho el formulario, si yo pincho aquí donde dice respuestas, no preguntas, porque aquí están las preguntas que yo le voy a pedir a la gente. Si yo pincho aquí al lado donde dice respuestas, ¿qué sucede? Me aparece una opción donde dice crear una hoja de cálculo, ¿ok? Con toda la respuesta que la gente me va a dar, vamos a crear una hoja de cálculo y le pongo aquí la opción crear. Una vez que pincho eso, ¿qué pasa? Se abre un Excel, tal cual está aquí, y aquí en el Excel me van a aparecer las preguntas que yo le pedí a la persona. El nombre, teléfono, mail, ciudad, lo ubican en esa parte. Esos fueron los datos que yo puse en el formulario que le pedí anteriormente a la persona. Y estos datos, aquí viene la magia, estos datos, amigos, se llenan automáticamente. Tú puedes estar viendo tele, haciendo una reunión, y los postulantes van automáticamente postulando a este anuncio que tú pusiste y te van apareciendo todos sus datos aquí automáticos. Y se los voy a mostrar en vivo y en directo, van a quedar locos. ¿Ya? Listo. Y bueno, luego, cuando yo quiero asociar este formulario a una fanpage, me meto a mi fanpage, y lo primero que tengo que hacer cuando estoy en esta fanpage, en mi fanpage, voy a ir acá donde dice, está este circulito verde, por ejemplo, la página que yo le estoy mostrando se llama Trabajos en Chile, y este puntito, cuando tú te metes a tu fanpage, en este puntito, siempre va a estar en verde porque tú estás activo. Si tú pinchas esa opción y le colocas inactivo, automáticamente se generan las respuestas automáticas. Cada persona que interactúe en tu página, le va a llegar la respuesta automática que vamos a crear ahora. Mira, pincho aquí abajo donde está este símbolo que es como un átomo, que dice respuestas automáticas, lo pincho, y ¿qué va a pasar? Se me abre este menú. ¿Qué tengo que hacer yo? Voy a pinchar acá donde dice editar el mensaje, cuál es el mensaje que yo quiero que le llegue a la gente, cada vez que interactúe conmigo en la página, y el mensaje me va a aparecer acá. Entonces el mensaje que yo puse en este momento, dice allí, para continuar, no se ve muy bien, pero en vivo lo van a ver mejor, dice aquí, para continuar con el proceso, debe llenar el formulario, y tengo el enlace guardado. ¿Ok? Ahora, esta parte, es bien importante que tú pinches esta opción que dice agregar nombre del cliente, porque ahí se personaliza la respuesta. Si se ve aquí, dice, por ejemplo, David, y aparece, dice David, está en un recuadro, con una cruz, ahí va a aparecer el nombre de la persona que te habló por Facebook. Por ejemplo, si me habla Juanito Pérez, ahí va a decir Juanito. ¿Ok? Y la respuesta automática es, para continuar con el proceso, debe llenar el formulario, y ahí está el enlace, eso lo acabo de crear anteriormente. Y así aparece la respuesta, cuando la persona me escribe. ¿Ya? Ahora, ahí estamos ok con esa parte, lo que viene ahora es la presentación en vivo. ¿Ya? Lo quise hacer de esta manera, para que entendieran un poquito la teoría, pero ahora vamos a hacer el paso a paso. Así que aquí sí necesito que presten muchísima atención y me digan si logran ver bien la imagen, porque lo que yo pretendo es que lo empiecen a aplicar de hoy día mismo, para que empiecen a generar un desarrollo mucho más profesional en su negocio. A ver, díganme si es que logran ver bien la imagen, o no la ven muy bien allí. La verdad que dicen que más o menos, bueno, vamos a tener que inventar algo. A ver, un minutito. Si me dan chance, esta cuestión del Zoom, a veces por la internet se ve muy mal, pero ¿saben qué voy a hacer? Lo voy a transmitir al tiro por mi Facebook, Diamante Chileno, y ahí en Facebook se ve de muy buena, resolución. Déjame compartir esto en vivo por el Facebook. Déjame que se cargue la página. Algunos dicen que se ve buenísimo, otros no, pero igual déjame compartirlo en vivo para que puedas tenerlo ahí de mejor imagen. Déjame. Hay gente que a lo mejor todo esto lo sabe hacer mucho más rápido, de una manera diferente, le sale mucho mejor, puede ser, pero lo importante es que yo se lo estoy compartiendo, porque hay gente que sabe y no lo comparte. ¿Ya? Aquí va. Entonces, vamos a poner aquí formu... espérate. Formulario Google. Eso, nada más. ¿Ya? Así va a aparecer en mi Facebook, para que lo puedan chequear. me voy a poner aquí video. ¿Listo? Ahí va. Bien. Estoy comenzando a transmitir en el Facebook. Se va a cargar ahora. Deja que se me corra por acá. Espérame. Ya va a salir. Ya. Ahí estamos transmitiendo en el Facebook. ¿Ya, amigos? Entonces, ¿cómo hago el formulario? Lo primero, abro mi sesión de Google y me voy a la mano derecha donde están los nueve puntitos. Aquí están. Nueve puntitos. Los voy a pinchar y me aparece este menú donde debo elegir la opción Drive. ¿Ok? Google Drive. Aquí abajo. Voy a ir paso a paso para que puedan tomar apunte, para que lo puedan comprender y lo puedan hacer. ¿Ya? Pincho donde dice Drive. Listo. Se abrió esta opción y lo que tengo que hacer a continuación es ir aquí arriba donde dice Mi unidad. ¿Ok? Mi unidad. Pincho la opción Mi unidad y luego me aparece el formulario de Google aquí abajito. ¿Lo vieron? Primero voy a mi unidad y luego voy donde dice Formulario de Google. Listo. Pincho esta opción y se me abre el formulario. Entonces, lo que yo quiero construir ahora es un formulario de personas que quieren postular a la propuesta de negocio que yo estoy haciendo por redes sociales en todas las fanpages que tengo. Entonces, voy a poner aquí Formulario sin título. Lo voy a cambiar. Voy a poner aquí Postulantes al negocio. Así se llama. ¿De acuerdo? Y voy a poner acá el símbolo más para agregar datos que le quiero pedir a los postulantes. Pincho más y dice aquí La pregunta es Dame tu nombre y apellido. Listo. Y voy a elegir la opción Respuesta corta. ¿Ya? Ahí está lista. Pero yo además quiero agregar otra pregunta más. Quiero que me dé otro dato. Quiero que me diga su WhatsApp. Porque es importante pedir WhatsApp y no teléfono porque a veces te ponen un número fijo o te ponen un número incompleto. Entonces, pilla en el WhatsApp. Mi opinión. ¿Ok? Y ahí le pongo Respuesta corta y estamos ok. Listo. ¿Qué otro dato le voy a pedir a los postulantes? Le voy a poner acá el mail que me deje su correo electrónico. Tengo la opción que dice Respuesta corta y el último dato que le voy a pedir va a ser la ciudad. ¿Ya? Y este dato es interesante, amigos, para, sobre todo, para los que trabajan a lo mejor de manera nacional o internacional. Ahí pueden colocar país y también ciudad. Y de esa manera saben qué publicidad te está funcionando. Si te funciona la de Colombia, la de Argentina, la de Colón, no sé, el país que tú quieras. ¿Ya? Ahí está listo el formulario y ahora vamos a revisar el formulario cómo lo ve el postulante. Me voy a ir ahí arriba donde está el ojito, pincho el ojito, mira, y así va a recibir el formulario el postulante. ¿Estamos claros? Y el postulante coloca sus datos y pincha abajo donde dice Enviar y se genera la magia. Bueno, voy a retroceder a la lámina anterior. Aquí ya terminé el formulario. Espero que no vaya muy rápido y que estén claros con eso. Termino el formulario y ahora voy a ir donde dice Enviar. Aquí Enviar. Pincho la opción Enviar y se me abre esta ventanita. Mira, acá deben elegir la opción que está aquí al medio que es Enlazar o Ligar. Pincho acá y voy a tener un link. Mira, ahí está. Se acaba de abrir un enlace súper largo. Entonces, yo no voy a poner estos enlaces largos en mi respuesta. Yo lo necesito más cortito. Entonces, la página al tiro me da la opción de acortar la URL y le pincho acá. Ahí está acortado el enlace. ¿Lo vieron? Está bien cortito el enlace. Estamos ok. Entonces, ahora que ya tengo el enlace listo, lo voy a copiar. Lo voy a copiar. Ahí está. Ya está copiado en el enlace. ¿Estamos claros? Ahora, cierra esta ventanita y ¿Qué voy a hacer ahora? Me voy a mi página de Facebook. Voy acá, abro mi Facebook. Ahí está mi Facebook y me voy a ir acá donde tengo mis páginas a la mano izquierda pincho mis páginas y voy a abrir esta página que se llama Ejecutivos Premium. Una página que tengo yo ya la tengo configurada. Pincho aquí Ejecutivos Premium y se me abre mi página. Listo. Estoy en mi página. Algunos formatos de Facebook van a ser diferentes según el computador. En este caso así me aparece a mí. Espero que lo puedan entender los que están ahí trabajando a veces con otro computador. Pero Facebook está muy similar. ¿Ya? Listo. ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Ok. Ahora me voy a ir a la mano izquierda y me voy a voy a pinchar donde dice bandeja de entrada ¿Ok? Para que yo pueda ver los mensajes que me están llegando ya sea de chat o lo que sea. Y fíjate aquí lo que yo acabo de hacer esta es la prueba que hicimos anoche con Fernanda. Lo primero tu página debe estar acá arriba inactiva porque si está inactiva se van a generar respuestas automáticas cada vez que interactúen contigo si el puntito está verde Facebook supone que tú estás dedicado a responder entonces lo que yo quiero hacer es que cada vez que la gente me habla automáticamente le llegue el mensaje listo entonces puse allí inactivo mira así aparecen las opciones mira opción inactivo déjame mostrarle aquí ahí está ahí dice disponible o ausente hay que elegir la opción ausente ¿Bien? Listo una vez que está elegida esa opción me voy a ir aquí donde está esta especie de átomo donde dice respuestas automáticas ¿Lo vieron? Pincho esta opción y se me abre este menú que les comentaba en donde yo voy a editar la respuesta que quiero que le lleguen a las personas cuando pinchen mi anuncio entonces pincho acá editar mensaje listo aquí está editado el mensaje y mira voy a borrar todo esto que está acá para suponer que no lo hemos hecho aún le voy a escribir aquí para continuar continuar con el proceso debe llenar el formulario dos puntos y se acuerdan que yo había copiado el enlace del formulario anteriormente lo tengo copiado ¿se acuerdan? entonces ahora le voy a poner pegar y ahí está el enlace del formulario que yo hice así de rápido pero recuerden que yo les dije que era bueno personalizar la respuesta entonces acá voy a pinchar esta opción que dice agrega el nombre del cliente entonces pincho aquí y mira lo que pasa me da opción cuando le llegue la respuesta a mi postulante o a la persona que pinchó mi anuncio le puede llegar con su nombre con su apellido con nombre completo no sé cómo quiera entonces le voy a poner nombre entonces cuando alguien que se llame David por ejemplo pincha mi anuncio a él le va a llegar una respuesta que dice David para continuar con el proceso debe llenar el formulario y ahí está el enlace y fíjate le pongo guardar aquí arriba la mano derecha y qué sucede me aparece la respuesta así le llegaría la respuesta a las personas que interactúen conmigo en la página así le llegaría la respuesta entonces ahora viene la magia les voy a pedir a todos que interactúen conmigo porque ya está listo esto para funcionar y les voy a mandar aquí les quiero mostrar ahora una cosita antes de eso aquí en esta parte de la página yo necesito abrir un Excel para ver los postulantes y voy a pinchar donde dice respuestas ahí está como acabo de crear este formulario nadie ha postulado voy a abrir un Excel y me voy a a pinchar aquí donde está esta cruz blanca con un recuadro recuadro verde y lo pincho mira y dice aquí crear una hoja de cálculo cierto y le voy a poner crear y la acabo de crear y aquí se abre el Excel mira y aquí están todos los datos que yo puse pero está en blanco y uno dice oye pero ¿cómo lo hago para que me funcione? amigos aquí viene la magia a todos ustedes les voy a pedir que a continuación pinchen el enlace que les voy a mandar porque así mira para continuar con el proceso debe llenar el formulario miren lo que va a pasar ahora en el chat les acabo de mandar a ustedes un enlace lo pueden pinchar por favor los que están conmigo en la sala pinchenlo a ver qué sucede ya voy ya voy ah pero llegó a algunas personas no a todos espérate voy voy ahí sí espérate le está llegando el mensaje a solo uno voy ahí está espérame es que ya no me hablen no me hablen no me escriban espérate no me escriban todavía porque les va a llegar a uno ahí sí ahí les llegó a todos el mensaje ¿cierto? pueden pinchar el el mensaje ya ahora se les abrió el el formulario ¿cierto? ¿sí? pueden llenarlo con sus datos y enviarlo prueben 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 miren cómo aparece en pantalla mira Camilo Pineda Jennifer Sepúlveda Fernanda miren cómo va apareciendo en automático todos los datos de los postulantes miren Milleray Guerrero Patricio Vera Jacqueline Ramírez miren están viendo en pantalla cómo aparecen todos los datos de los postulantes en línea automáticamente miren correo teléfono todo me dicen a la hora que postuló miren qué heavy es la tecnología fíjense que en 10 segundos tengo 20 postulantes y si yo pongo este enlace en mis publicaciones de Facebook miren cómo se llena está el correo me están dejando todos sus datos amigos todos sus datos fíjense qué maravilloso es porque este formulario si yo publico por ejemplo en una fanpage el lunes le meto plata a la publicidad el día martes me levanto abro el archivo Excel y tengo una chorrera de gente que postuló y les mando el mensaje ya sea personalizado por WhatsApp por correo y los cito para la reunión del día martes en la noche qué les pareció está bueno ¿no? está bueno o sea ¿saben qué? cuando yo vi esto dije ¿por qué? o sea yo estoy un poco crítico en esto digo ¿por qué la gente que sabe no nos dice? yo lo aprendí anoche en una capacitación y hacía la rapia la agarré y la Fernanda me dijo mira nota aquí pincha acá y en un ratito la sacamos digo ¿por qué? si la gente ya le sabe que funciona miren en un ratito tengo todos ustedes escribieron tengo 41 su nombre tu teléfono tu correo hay de Talca de Concepción de Santiago de Bule de San Luis Tomé mira están todos sus datos Tangamandapio mira la Serena mira fíjense la maravilla de la tecnología cómo podemos guardar información ahora ¿qué me toca a mí hacer? si yo puse una publicidad para el café para adelgazar a todos ellos les mando información del café para adelgazar y guardo este archivo porque en una semana más les vuelvo a mandar un mensaje que diga conoce a Juanito Pérez que ya bajó cuatro kilos con el café contáctanos envío a tu domicilio dos semanas después le vuelvo a mandar otro mensaje hoy día les comparto el testimonio de Pedro no sé cuánto que bajó ya siete kilos y voy mandándole una vez por semana mensaje a la gente ojo por correo o por whatsapp mira tengo si tengo el whatsapp de la gente entonces eso se llama remarketing ya mandaste una vez un correo valió listo pero la otra semana le mando otro y a la otra semana le mando otro o hasta que me bloquea o hasta que me compra entonces voy generando ahí mayor tráfico hacia mi fanpage ahora eso es para vender producto ¿qué pasa amigos si yo hago esto mismo para invitar gente al negocio? mira si yo hago esto mismo para invitar gente al negocio me aparecen todos los postulantes yo los voy a citar para la reunión de hoy en la noche pero estos datos me van a quedar guardados ¿por qué? porque yo en tres semanas más les vuelvo a mandar un mensaje y les digo la oportunidad sigue abierta todavía te esperamos hoy en la reunión virtual o le puedo poner si aún no encuentras trabajo la oportunidad en Omnidive sigue abierta para ti pum y le mando el enlace del Zoom y hay mucha gente que se inscribe un mes después dos meses después tres meses después yo he tenido gente que se ha inscrito un año después de haber visto la reunión virtual o sea en esta sala hay gente que no se inscribió a la primera que la pensó un rato y como mantuvo contacto con la persona que lo invitó eso es importantísimo cuando se quiso inscribir lo hizo con la persona que lo había invitado porque nunca perdió el contacto bien entonces estimados amigos vamos a aquí ya voy déjame terminar la transmisión por el Facebook para que entremos con las preguntas y respuestas se va a la reunión donde estamos un minuto bueno si tienen alguna pregunta respuesta ahí me la hacen saber déjame terminar ya el chat lo tengo abierto para que puedan preguntar lo que quieran si quieren hacer alguna pregunta déjame cerrar esta cosita que está acá y vamos con las preguntas o dudas que les hayan ido apareciendo durante la presentación déjame cerrar esto voy a cerrar la página dejar de compartir un minutito estamos cerrando aquí y vamos con la de tener transmisión en vivo ya vamos con las preguntas dice aquí un minuto ya tranquilo vamos dice genial maravilloso maravilloso super bueno sos un monster no yo no oye a ver yo no soy un monster ni un gen yo lo que hago cuando agarro una idea que es buena la copio y la pego yo aprendí a hacer eso se lo copia a una persona y se los comparto o sea que rico es poder enseñar a la gente herramientas que les sirve para su negocio o sea para qué vamos a quedar callados y solo hacerlo yo 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 os haga que todos ustedes puedan vender mucho reclutar mucho y ahora ni sé de qué organización son los que se metieron en esta sala pero espero que les vaya todo bien ya mira vamos con esta parte la pregunta dice Antón dice se me carga muy lento pero lo caché bueno Antón ya ahí para que no se te cargue tan lento contraten un plan de internet con más gigas eso ya no es mi responsabilidad ya dice Camilo soy el único Arica mira Arica Arica siempre Arica ya dice Javiera Adriazola buenísimo yo sabía lo del formulario porque lo ocupo en el colegio pero no sobre Excel está genial ven aquí hay alguien que en el colegio ya lo usaba ahora lo va a hacer para su negocio David a mí no me abre la página para enviar los datos ¿por qué será? ¿cómo no te abre la página Sebastián? no entendí qué página bueno dice Adriana vale horas de información listo Tamara Lorca dice eso es verdad yo me demoré seis meses en inscribirme mira menos mal que mantuviste contacto con tu patrocinador o patrocinadora Tamara Danilo dice se hace página por página o está todo junto ya esto lo que yo les mostré en la página se tiene que hacer página por página yo lo acabo de hacer en mi página yo tengo dos perfiles y en total entre los dos perfiles tengo doce páginas y todas las doce páginas si ustedes se meten ahora están ausentes para que si pinchan o me manden un comentario automáticamente les llega la respuesta ¿ya? así que hay que hacerlo el proceso hay que hacerlo solamente una vez con cada página hay un dato cuando ustedes le dan en la fanpage le ponen inactivo eso te dura veinticuatro horas más o menos en realidad es todo el día porque en la noche se vuelve a activar la página o sea eso de de colocar tu página ausente o inactivo se tiene que hacer todos los días entonces todos los días yo solamente eso para que la gente cuando interactúe conmigo yo le responda le responda rápido ¿ya? ¿va a grabar la presentación el señor David? dice Luz Nelly sí gracias por lo de señor Luz eso me gustó me caíste bien señor David sí la guardé en mi la voy a subir al canal ahora y quedó en el Facebook la parte importante porque ojo que a lo mejor no vieron bien las imágenes de esta transmisión por la señal y eso pero en el Facebook David Medina que es una fanpage David Medina diamante chileno está con muy buena resolución el video porque ahí el Zoom lo enlaza muy bien con las fanpages dice a ver qué hora pregunta la respuesta automática igual sirven cuando alguien postula a un empleo de la página o a mí no me ha funcionado con otro Javiera importante cuando ustedes se creen páginas deben crearse una página con un objetivo no pueden tener una página en donde venden producto donde inscriben gente donde venden ropa perfume no tiene que ser una página con un objetivo claro y por ejemplo el día de ayer yo le aprendí esto de Nina Carreño ella me enseñó que cuando tú te creas una página nueva cuando pongas la categoría de la página colócale agencia de empleo porque cuando pones agencia de empleo automáticamente te permite subir un anuncio de empleo de inmediato y de inmediato le puedes poner dinero ok ahora si tú te creas una página muy bonita con un tremendo nombre pero con una categoría por ejemplo de social figura pública no te permite publicar un empleo hay que esperar cuatro o cinco días dos semanas a veces para que se te active la opción de empleo entonces cuando te creas una página de inmediato créatela con un objetivo con una categoría que sea agencia de empleo bien y te permite en realidad publicar un anuncio y después te permite duplicar ese anuncio a otra ciudad que tú estés promocionando y ahí para poder cargar de nuevo anuncios allí hay que esperar un mes y al siguiente mes esa página te va a permitir subir tres o cuatro anuncios va aumentando cada mes va aumentando la cantidad de anuncios que tú vas a poder poner pero un dato que también aprendí de Michael Garcés es que es bueno ir borrando los anuncios antiguos e ir cargando anuncios nuevos porque de repente cuando te cargas de muchos anuncios la página te dice ya no puedes poner más anuncios porque cumpliste el límite máximo de anuncios entonces si hoy día hicieron una página y quedaron un anuncio está fantástico mañana lo duplican y en un mes más ¿qué tienen que hacer? eliminar los anuncios anteriores y publicar nuevamente un anuncio valga la redundancia anuncio nuevo ¿listo? ¿cuántas páginas pueden tener en un perfil? muchísimas hay gente que tiene treinta páginas en un perfil sugerencia tengan dos o tres perfiles ¿de acuerdo? y cuando se creen perfiles diferentes créenlos con correos diferentes y con números de teléfonos diferentes y además para no cruzarse entre sí traten de no hacerse amigos entre ustedes mismos porque no se pongan me gusta por ejemplo yo David Medina no le doy me gusta a mi otra página porque al final Facebook podría detectar que hay algo extraño ahí y me bloquea una o la otra y queda un caos listo ¿a qué página entran para hacer todo ese formulario? Daisy lo mostré en el video te metes a tu correo de Gmail vas a a la mano derecha superior hay nueve puntitos chiquititos y ahí dice drive pinchas drive y luego se te abre una ventana del drive y luego aparece una opción que dice mi unidad y en mi unidad aparece formulario de Google ¿listo? bien yo pago publicidad pero no me da resultado dice Patricio Patricio paciencia salivita lo del pagar publicidad también es bueno ver la segmentación a dónde la lanzas cuánta plata de repente uno trata como de abarcar mucho y al final ahí no pasa nada hay que ser bien específico con eso bueno otro día podemos hablar de ese tema y cuando pille por ahí algo que funcione más rápido se los cuento ya dice se puede hacer con celular porque ahora es lo único que tengo sí yo creo que se puede hacer de celular Alejandra Torreta pero te sugiero Alejandra todo lo que yo acabo de hacer ándate a un ciber consiguete un computador lo haces una vez y queda ya listo y luego trabajas solamente con tu teléfono ya entonces eso una vez lo hace el computador luego con el teléfono dice aquí Danilo todo al mismo correo no puedo Danilo a ver las cosas no van dirigidas hacia un correo las cosas van dirigidas a esta planilla Excel entonces en cada respuesta automática que tú hagas para cada fanpage toda la gente que postule todos van a entrar a un solo Excel a un solo Excel entonces te evitas estar cambiándote de una página y luego a otra y luego a otra y luego a otra que la verdad que es un desastre yo a pesar de que tengo un re buen teléfono para cambiarme de una a otra no me gustó entonces dije tiene que haber algo que funcione y me encontré con este tipo y copiar pegar ya dice este video quedará grabado para verlo sí así que todos los que tienen su cámara activa peínense porque se van a ver bonitos ahí listo ¿cómo logro cementar para que sea masivo el anuncio? ya Patricio eso es tema para otra capacitación ya pero más ratito le hablo David gracias 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 por la información importante David Fernanda listo fanpage de empleo y venta no Adrián yo solamente tengo fanpage de reclutamiento no tengo fanpage para vender porque ya tengo varios clientes que me compran constantemente y siempre aparece gente que me compra igual que me vio por aquí por un anuncio mi foco no está en la venta porque recuerden que para Omnilife mínimo dos mil quinientos puntos mensuales entre consumo y venta y nosotros hacemos como cinco mil seis mil puntos entre lo que consumimos y lo que vendemos que la verdad yo tengo cuatro clientes y cada uno me compran como doscientas lucas entonces ahí me quedé tranquilo mi esposa tiene otros bien poquitos clientes pero compran bien contundente más lo que consumimos y tomamos en la casa ¿dónde uno acorta el link? ah Cristina en la misma plataforma cuando estás abriendo el formulario te dice ahí acortar link ahí mismo ok a ver déjame déjame ir de nuevo aquí porque esta parte del amor en todo caso pueden repetir el video después déjame dónde está aquí está la panilla Excel déjame compartirte la pantalla porque aquí una cosita una parte que uno se perdió ya miren aquí me está dando las estadísticas de lo que pasó recién con todos sus datos que ingresaron de una me está dando la estadística hay 44 respuestas mira ahí está los nombres de usted toda la estadística me la está dando el whatsapp bueno pero aquí arriba Cristina dice preguntas y al lado dice respuestas aquí están las pincho preguntas y está el formulario que tú hiciste si yo pincho al lado donde dice respuestas voy a ver todas las respuestas y pincho el cuadrito verde que está acá se me abre el Excel ok ahora yo quiero obtener el enlace de este formulario voy donde dice enviar arriba a la mano derecha enviar y una vez que pincho ahí debo pinchar este ícono que es el enlace de un enlace el del medio porque acá dice correo y al lado dice enlace pincho aquí y se genera el enlace largo y aquí abajito hay un recuadro chiquitito que dice acortar URL y ahí se acortó y lo tengo listo ya estamos importante cuando hagan una vez el formulario y generen este enlace este debe ser el único enlace que deben hacer porque yo acabo de generar otro enlace con el mismo formulario y se me va a abrir otro Excel entonces usen un enlace para un Excel porque si no si están constantemente sacando enlaces de acá se le van a abrir varios Excel y van a perder la magia que es tener todo en un solo Excel si no entendieron revisen el video ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? vamos a leer antes de cerrar muchas gracias lo volveré a ver por Facebook que me hablaron justo ya ¿será accesible pedir el tiro al tiro en el formulario la dirección del cliente para envío? sí yo creo que sí no es necesario pedir la dirección de envío bueno inténtalo yo no lo he probado pero si te quieren dar la dirección para que le mande el producto bueno mira yo creo mi opinión es que ahí con los clientes es otra cosa si tienes su nombre y su teléfono ya basta esa obra lo llamas y ahí te toca hacer un trabajo personalizado en qué le duele dónde le duele en qué le puedo ayudar cuánto tiempo llega así qué edad tiene cómo trabaja y ahí le recomiendo producto y luego le digo bueno deme su dirección para enviarse creo que la dirección te la puede dar en un momento más personal David ¿sabes? se me han bloqueado mucho los anuncios será en solo coloco busco vendedores a ver si se te bloquean los anuncios un dato ahí en Facebook cuando pongan anuncios de empleo si se les bloquean tienen que ir a revisar las alertas que Facebook les manda porque si te está diciendo que tu anuncio no está aprobado por más que tú pongas un excelente anuncio no te lo va a dejar subir hay que borrar todas esas alertas para páginas pones un correo distinto o usas el mismo insisto en las páginas no hay que poner correo Danilo porque yo creé un formulario asociado a mi a mi cuenta de Gmail pero la gente no me manda no me manda un correo con sus datos a mi correo ellos llenan un formulario y me quedan tiros en una planilla entonces ellos no tienen mis datos no tienen un correo ahora cuando cuando yo me creo una página a veces te piden Facebook o sea correo diferente a veces no yo la verdad no 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 solo un correo que es el del perfil necesariamente debemos tener diferentes diferentes de celular para cada fanpage no a ver las fanpage amigos están ligadas a un perfil tu perfil de Facebook está tu correo y un teléfono y asociado a eso están todas las fanpage que tú quieras poner ok entonces no es que tengan que poner un número de fan un número de teléfono en cada fanpage Celia Reyes gracias a David soy de Temuco listo no tengo computadora vamos trabajar para comprarse una su primera computadora y después la sube a su Facebook para invitar a la reunión Zoom se responde individual o es autorrespuesta no para invitar a eso yo se los quiero decir yo acabo de terminar hace una hora de responder desde las 7 de la mañana trabajando con analizando todos los datos teléfono toda la respuesta para invitar gente al negocio es individual yo creo que es súper importante ese punto para invitar gente al negocio no lo hagan en automático respuesta automática no pongan en la respuesta automática mete la reunión Zoom hoy y ahí te va el enlace porque si no pierde mucha seriedad si no le pediste ni el teléfono ni el nombre ni dónde es no sabes nada es bueno tener este dato completo de ellos porque después se puede hacer una republicidad un remarketing un whatsapp no sé entonces hoy en día las bases de datos que todos ustedes han ido construyendo con los postulantes vale mucho mucho si la saben usar si simplemente eliminan todos los archivos de la gente que le ha postulado durante todo el año están perdiendo un montón de plata porque a esa gente les podrían volver a mandar un correo un whatsapp entonces hay esa parte y ojo que si alguien se enoja con usted se molesta usted no se complique en la vida porque la intención no es ni pelear con el postulante porque de repente hay gente que te dice ah yo pensé que era un empleo me engañaron esto es una estafa que la piramidal que la tontera bueno yo ni les digo nada ¿saben por qué? porque no me quiero llenar de mala onda y esa persona dos o tres meses después puede estar en otra situación y diga es que me voy a meter esa cuestión de Omnilife porque creo que es lo único que está funcionando y puede ser que ellos vuelvan y me contacten y se inscriben en cambio si yo le tiro garabatos que te vaya mal eres mala persona falta respeto si yo me pongo a pelear con la gente al final me lleno yo de mala onda y ellos si quieren inscribir algún día en Omnilife no me van a buscar a mí porque los trate mal van a buscar al que los trate bien entonces si realmente te calienta mucho cuando te hablan mal simplemente no respondas hazlo como me gusta así dejarle el visto le revisa el mensaje y que se entere que lo revisaste pero no le respondiste entonces quedan como calentitos ahí algunos ya listo ya terminó son las 2 14 44 minutos nos demoramos capacitación express los felicito a todos por conectarse que bueno cuando tengan alguna cosa que aparezca que les funcione compartanla porque no saben la alegría la emoción que da cuando uno comparte información valiosa para que la gente les vaya bien la verdad yo me siento muy agradecido de este minuto en poder haberles compartido esto listo que estén muy bien buenas noches buenos días buenas tardes independiente en qué país estén seguimos en contacto hoy tenemos ¿qué tenemos hoy? hoy es jueves junta oportunidad 8 de la noche ya que estén muy bien amigos nos vemos chao 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 a todos gracias cuídense éxito gracias